¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Chicos, hoy estamos en un unboxing y review de estos colores. Son de la marca Vique Evolution, así que pues nada chicos, comencemos con esta preciosa review. Vemos que el empaque está muy bonito. Aquí hay un bosquejo de unos como tucanes. Me imagino que este dibujo se realizó con estos colores, me lo imagino. Ahora, vemos que es una caja de colores muy bonita, hay que admitir. Vemos que aquí aparecen como especificaciones de los colores, que no se astillan, fácil de sacar punta, puntas más resistentes. Aquí nos regalan dos lápices, eso se agradece bastante. En la parte de atrás vemos que tiene su paleta de colores, como podemos ver. Aquí se las muestro para que la chequen. Aquí, suavidad al colorear, no se astilla, fácil de sacar punta y punta más resistente. Vemos que hasta eso sí tiene información de los colores y del producto, eso se agradece bastante. Un punto para los Vique. Ahora vamos a analizar lo que es el producto, que es lo más importante. Aquí están los 24 tonos. Vemos que es una paleta de colores demasiado básica. Hasta eso que tiene un color durazno, eso se agradece bastante. Pero no deja de ser una paleta de colores demasiado básica. En el sentido en el que no son colores como que son colores primarios, si se podrá decir así. Aquí tiene los dos lápices que son gratis. Que son lápices normales, básicos. Como los que alguna vez hemos tenido. Vamos a dejarlos por un lado. Vamos a concentrarnos en el producto ahora, que son los colores. Vamos a tomar un color para analizar su serigrafiado. Vemos que dice Vique Evolution. Vique Francia CE. Eso es todo. No tiene ni nombre del color, o algún número, o algo para poder identificar el tono. Por lo tanto, pues es un punto menos. Vemos que lámina es estándar. No es ni gruesa, ni fina, sino que es una lámina completamente normal. Si se podrá decir así. La madera de estos colores, pues, tengo que decir que no es madera. Es resina o un material como similar al plástico. Es bien sabido por todos que estos colores, pues, no son de madera realmente. Creo que estuve investigando y es un material similar al plástico. Porque son colores muy fáciles de romper. Inclusive cuando trabajas con ellos, se siente como que el color se puede partir en cualquier momento. Es un producto demasiado frágil y eso, pues, no debería de ser. Siento que este tipo de material en colores o en lápices no me gusta para nada. Siento que es de muy mala calidad. Yo prefiero la madera convencional, pero, pues, estos colores es bien sabido por todos que se manejan así, de este material. Hay otras presentaciones de BIC que implementan la madera normal. Aquí te estaré dejando un videíto para que lo veas. Serían los BIC Evolution de minas gruesas o nueva presentación. Porque sacaron una nueva presentación. No sé si todavía está en el mercado. Pero, pues, la presentación que más se comercializa de BIC y más se ve es esta presentación, que tiene la madera así. Tengo que decir que no me gusta porque son colores súper frágiles. Al momento de trabajar sientes que se te van a romper. Una ventaja, si se puede decir así, es que son muy fáciles de sacar punta y hasta eso que las minas no se rompen. Pero, pues, bueno. Ahora, ¿qué les parece si vemos cómo se comportan estos colores en el papel? Así que, ¡corre, cámara rápida! Para este punto del video fue un pequeño reto de seguir trabajando con estos colores. Ya que, literalmente, me dolió la mano. Me cansé bastante porque los colores son muy poco pigmentados y tiene que hacer muchísima presión. Pero, pues, es muy normal en estos colores y no me sorprende para nada. ¿Cómo se comportaron los colores? Vemos que son colores muy apagados. Realmente, o sea, la paleta de colores no está tan bonita. A mí no me gustó tanto. Siento como que estoy criticando bastante estos colores. Así que, lo siento. Algo que tengo que decir es que al momento de hacer las pruebas me dolió bastante la mano y me cansé muchísimo. Porque son colores bastante duros y no pigmentan tan fácilmente. Ocupas hacer muchísima presión. Para que suelten el pigmento. Y vemos que dejan estos horrorosos espacios en blanco. Aquí están las mezclas. Vemos que el blanco no puede mezclar al negro. Por lo tanto, el blanco no nos sirve para mezclar colores ni nada por el estilo. Aquí hice una presión muy grande. Y apenas si lo mezclo, sí podemos ver. Los colores en sí sí se mezclan, pero la mezcla es un poco rara. No es nada heterogénea. Es todo lo contrario. Siento como que los colores se mezclan un poco mal. Hasta eso que sí se pueden mezclar, pero no es una mezcla tan bien. Si podemos decirlo así. Ahora vamos a analizar la saturación de un color promedio. Por ejemplo, este. Quiero que escuchen. Estoy aplicando una presión intermedia. Y vemos que deja estos horrorosos espacios en blanco. Y si le aplico una presión todavía más intensa, todavía persisten esos huecos en blanco. Y hasta eso que daña el papel, lo empieza ya a dañar. Y es una desventaja muy grande. Pero bueno. Aquí te dejo las pruebas para que tú las cheques. Tú eres el juez y la jueza en este canal. Ahora vamos a pasar a los precios. Bueno, esta presentación de colores a mí me costó como 120 pesos mexicanos aproximadamente. Esta presentación, por lo que he visto y he buscado, cuesta entre 120 pesos mexicanos. A 150 pesos mexicanos aproximadamente. Depende mucho de zona, país, estado, ciudad donde tú los consigas. Pues el precio se va a alterar, obviamente, y por obvias razones. Tengo que decir que el precio de estos colores está bastante inflado. Ya que estos colores, pues, en lo personal siento que no valen tanto. Tengo que decir que estos colores, pues, no son de mi agrado. Siento como que son una de las peores marcas que existen en colores en el mercado. Sé que muchas personas se van a ofender por esto. Pero son colores que, en lo personal, no son buenos para mí. Sé que hay mucha gente que ama estos colores. Pero, pues, en lo personal no me gustan. Y siento como que su calidad deja mucho que desear. Pero, pues, no son tan malos. Creo que hay peores marcas. Creo que estos colores, pues, están bien. Pero para el precio creo que no están tan bien. Pero, bueno, ¿saben qué es su opinión? Me la pueden dejar en la cajita de los comentarios. Pues, este video ya ha llegado hasta aquí. Saben que cualquier duda, comentario o sugerencia me la pueden dejar saber. Y, pues, claro, con el debido respeto posible, chicos. Eso ha sido todo por mi parte, chicos. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye, chicos. Adiós. 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 Adiós.